Buen día, les saluda Luis Alberto Romero. Mientras Karime Macías Tubilla, expresidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, hace un intento porque el gobierno del estado le regrese los bienes que le fueron incautados, entre ellos el famoso diario del Sí Merezco Abundancia, el exgobernador Javier Duarte de Ochoa recibe un duro revés judicial. Le negaron el amparo. El camino de Javier Duarte rumbo a la sentencia con relación a los delitos que se le imputan será largo. Todavía faltan varias etapas, unos ocho meses para la sentencia dependiendo de las características del proceso. Eso es en lo jurídico. Sin embargo, existen otras consideraciones que no pueden omitirse, como los tiempos políticos. A Javier Duarte difícilmente lo soltarán, al menos hasta que concluya el proceso electoral de 2018 y aún así nada garantiza al exgobernador que saldrá libre. Esto independientemente del partido o el candidato que gane la presidencia de la República. Por muchos, Javier Duarte será recordado como el mandatario más deshonesto que haya pisado palacio de gobierno y eso crea amé, ya es decir mucho. De ello le platicaré en mi columna de este jueves y le invito a leerla en Horacero.mx. Yo soy Luis Alberto Romero y le agradezco su atención.